Eso, vas a quedar pero así, así, posando así, así, a ver, piquito, piquito, así, piquito, ay, cómo es que se abre esto, a ver, el maquillaje de mi mamá, pues qué, si es vino, eso, a ver, por acá, eso, piquito, piquito, así, ya, eso, ya ves, por acá te levantes un buen toro. ¿Qué fue, Julio? ¡Apure! Ya, don Franz, hola, amiguitos, les vengo a invitar para este viernes 7 de julio en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tulcán, va a haber la exposición Masacre, sí, a las seis y media de la tarde, verán este viernes 7 de julio, además el grupo musical Huacantos para amenizar, así es que los espero, no se olviden. ¡Gracias!